... ...y bueno, participan bomberos y policías de todo el mundo... ...hay 75 disciplinas deportivas... ...y hay 18.000 participantes, ¿no?, repartidos en todas esas disciplinas... ...y bueno, vamos 7 compañeros de aquí de Sevilla, 7 bomberos de Sevilla... ...y nada, a intentar ver si sacamos algo positivo de allí... ...y nada, Nueva York la verdad es que es un sitio un poco especial, ¿no?... ...además este año se cumple el décimo aniversario de las Torres Gemelas... ...de los atentados a las Torres Gemelas... ...que es donde murieron 350 y tanto entre bomberos y policías... ...y se le va a hacer un homenaje... ...de los asientos de bomberos y policías... ...y a estos ojitos... ...y las que más no pueden ver... ...que es un homenaje... Gracias por ver el video